Ciertamente hay un equipo del Departamento Técnico que está justamente en este momento visitando y haciendo una evaluación y trabajando para la limpieza de esos inbornales que es responsabilidad del Cabildo y del Ayuntamiento. Ahora, nosotros queremos hacer hincapié en algo que te comentaba fuera de cámara y es la importancia de mantener las aceras libres de desechos sólidos. Nosotros no tenemos manera de asistir cada vez que vienen aguas a todos los puntos neurálgicos por la acumulación de desperdicios, de vasofón, de plástico y demás. Nosotros hemos sacado de ahí de todo, escombros, parte de podas muchas veces y eso tiene que ver con una conciencia ciudadana. Nosotros en esta etapa y por estas aguas que van a durar al parecer varios días, nosotros estaremos limpiando esos inbornales. Ahora nosotros reclamamos de la ciudadanía el deber ciudadano, el tener la conciencia de no lanzar a la cuneta desperdicios sólidos. Porque en definitiva le impacta a su misma vecindad, o sea, no es un asunto de... es un asunto de todos, de construir la ciudad entre todos. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando una planificación para no reaccionar cuando vengan esos problemas neurálgicos en puntos específicos de la ciudad, sino para preverlos. Pero necesitamos el concurso, el apoyo de la ciudadanía en el objetivo de construir juntos la ciudad. De eso se trata. Terminando de tema, entonces queremos saber en qué está sumergido el ayuntamiento en este momento. Bueno, el ayuntamiento está sumergido en dar un informe el 24 de abril que se cumple el primer año de gestión y donde se van a hacer importantes anuncios. Es bueno que la ciudadanía esté pendiente, porque todos sabemos que durante un año, que fue el año que inició la pandemia, tuvimos un proceso de priorizar otras cosas, como el tema de la salud, como el tema de la producción, de la sobrevivencia, de la subsistencia. Pero ahora con el proceso de vacunación y que ya han bajado los niveles de contagio, el ayuntamiento va a informar los planes que tiene para embarcarse en el más grande y amplio programa de obras municipales y de acciones luego de la pandemia.